Saludos cordiales, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Soy Junior Muñiz, este es su podcast de noticias, lo dijo JR, desde Puerto Rico, desde Yauco, síganos en todas las redes sociales, síganos en todas las redes, en todas las plataformas, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones y todo lo puede, puede tener acceso a toda la información, a toda la información le puede tener acceso aquí. Bien, lo dijo JR, señoras y señores, vamos inmediatamente con el tema del día, que no es otra cosa que el paso de Milton, la amenaza de Milton, huracán que está tarde, de hecho, regresó a vientos máximos de 165 millas por hora, mientras se acerca a la costa oeste de la Florida, muy cerca de la localidad de Tampa y otras ciudades grandes turísticas de esa zona oeste de la Florida, lamentablemente hay más de un millón de puertorriqueños entre Kissimmee, Tampa, toda esa región, sin contar los que hay viviendo, viviendo, los que viven en el estado de, en la ciudad, más bien de Orlando, diseminados por todo el estado y la área central de la Florida, lamentablemente tenemos muchos puertorriqueños allá, independientemente de qué nacionalidad sean, nuestras oraciones, nuestros respetos para con ellos, definitivamente están atravesando, están siendo amenazados por esta situación, ya paulatinamente se va acercando, va muy lento, el movimiento de traslación es muy lento, este fenómeno atmosférico, señoras y señores que está amenazando, como le hemos dicho, a el estado de la Florida en su área central, entrando por el oeste del estado, señoras y señores, esta información la publica el periódico El Nuevo Día en su edición digital, el huracán Milton alcanza nuevamente la categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 165 millas por hora, se disemina, se riega como pólvora, la noticia de que nuevamente tenemos un huracán categoría 5, moviéndose sobre el mar hacia el área oeste del estado de la Florida, Fort Myers Beach, Florida, desde allí llega la información a través del Nuevo Día, el huracán Milton nuevamente adquirió categoría 5 en la escala Zafir Simpson, ya debe estar por salir el boletín intermedio de las 8 de la noche, pero a las 5 de la tarde se encontraba con vientos de 165 millas por hora, este fenómeno previo a su llegada, como le estoy indicando, a través del oeste del estado. El Centro Nacional de Huracanes pronosticó un aumento, según información que envía el avión caza de huracanes, un aumento de tamaño para este sistema y un fortalecimiento adicional. Preocupante la situación, esta sería la segunda vez que Milton se convierte en categoría 5, luego de que el lunes pasado pasó por una rápida intensificación que elevó sus vientos a 180 millas por hora, eso fue ayer. Increíble la forma en que alcanzó categoría 5 este fenómeno atmosférico en cuestión de horas, aunque en la mañana del martes había mostrado cierto debilitamiento, a medida que transcurre el día continuó retomando potencia este fenómeno, alcanzando, como les dije nuevamente hoy, categoría 5. Sería bueno, vamos a echar brevemente un vistazo al satélite, esta transmisión está haciendo 24 horas todo el tiempo a través de YouTube, la página de CNN o NBC más bien, NBC está con este radar 24 horas. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las fluctuaciones en la potencia de Milton son normales en este tipo de fenómeno y este continuaría siendo un catastrófico huracán para la península de la Florida. Más temprano, esa misma oficina emitió un aviso de huracán y de marejada ciclónica para toda la costa este de la Florida, antes o ante el inminente paso del ciclón por esa o sobre esa región. En la tarde del lunes, o sea, ayer, el Centro Nacional de Huracanes ya había emitido un aviso de huracán para la costa oeste, que es por donde va a entrar del estado, desde el área de Bonita Beach hacia el norte, hasta Boca del Río Chuaní, incluyendo la Bahía de Tampa. Esta es la trayectoria, sería la trayectoria o la entrada. A las 5 de la tarde, como les dije, el huracán se encontraba en la latitud 22.7 norte y la longitud 87.5 oeste, a unas 480 millas de la ciudad de Tampa, con un movimiento de traslación hacia el este, noreste, de 9 millas por hora. Por eso es que llevamos tanto tiempo hablando de Milton, lleva tanto tiempo y no acaba de llegar al área de la costa, y es que ha estado muy lenta su traslación, por eso tantos días de trayectoria. Aunque su trayectoria se encuentra cambiante a lo largo plazo, se espera que su movimiento se concentre hacia el área este, noreste, mientras también se espera que se mueva hacia el este, se espera que dé un giro más hacia el noroeste o noreste, y una aceleración de su movimiento de traslación para tarde esta noche o madrugada de mañana. También se podrían registrar algunas fluctuaciones de intensidad, aunque los modelos apuntan a que esto no le quitaría la potencia de huracán. Según el boletín intermedio, a las 7 de la noche, hubo una advertencia, un boletín intermedio, el huracán Milton, una advertencia intermedia, nos indica que a las 7 de la noche estaba alrededor de 200 millas a el este oeste, sur oeste, de las tortugas secas, se llama esa área, alrededor de 440 millas, al sur oeste de Tampa, Florida, vientos máximos sostenidos de 165 millas por hora, mantenía estos vientos. El movimiento actual es de este noreste a 10 millas por hora, aumentó una milla, el boletín de las 5, el de las 7, aumentó una milla de traslación, estaba apenas a 9 millas por hora, ahora está a 10 millas por hora, unas 17 kilómetros por hora, la presión central mínima es de 902 milibares, 26.64 pulgadas. Hay un aviso de marejada ciclónica a las 7 de la noche, que está en efecto para la costa oeste de la Florida, desde Flamingo hacia el norte y hasta Swine River, incluyendo Charlotte Harbour y Tampa Bay, Sebastián Inlet, Florida y Atlanta Sound, Georgia, incluyendo a St. John River. Un aviso de huracán está en efecto para la costa oeste de la Florida, desde Bonita Beach hacia el norte, hacia Swine River, incluyendo Tampa Bay, incluyendo el este de la Florida, desde la línea del condado de Santa Lucía y San Martín, hacia el norte de Ponte Vedra Beach. Hay una vigilancia de marejada ciclónica, que está en efecto para el norte de Altamaja Sound, Georgia, y Edisto Beach, Carolina del Sur. Hay una vigilancia de huracán que está en efecto para las tortugas secas y Lake Okofi, costa oeste de la Florida, desde Chocolusquí hasta el sur de Bonita Beach. Costa oeste de la Florida, al norte de Ponte Vedra Beach, hasta la boca del río de Maris, San Maris, Santa María, vamos a ponerlo de esa manera. Costa oeste de la Florida, desde la línea del condado de Santa Lucía y San Martín, hacia la línea del condado de Palm Beach y Martín. Hay un aviso de tormenta tropical que está en efecto para Chilam, a Cancún, México, callos de la Florida, incluyendo Dry, Tortugas o Tortugas Secas y Florida Bay. Se está hablando de que este fenómeno atmosférico adquirió una velocidad sorprendente en cuestión de horas. Y vamos a hablar precisamente, el periódico Metro tiene una información bien interesante, que convierte una tormenta en un huracán, que convierte una tormenta en un huracán, los peligros que conlleva cada una de las cinco categorías. Es el problema que conlleva cada una de las cinco categorías y dice que las inclemencias meteorológicas pueden afectar cualquier parte del mundo, pero cada año la temporada de huracanes en el Atlántico provoca lluvias torrenciales, fuertes vientos, marejadas ciclónicas y en ocasiones una devastación catastrófica en lugares que van desde las islas del Caribe y Centroamérica hasta los Estados Unidos y atravesando los Estados Unidos y llegando hacia Canadá. Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami monitorean las tormentas desde el momento en que se desarrollan hasta que se disipan este año. La temporada de huracanes se preveía extremadamente activa y trajo consigo un huracán categoría 5 que nunca antes se había visto tan al inicio de la temporada en el Atlántico. Pero, ¿cómo se forman estos huracanes y qué significa cada una de las categorías? Pregunta el periódico Metro en su edición digital. A continuación vamos a ver los hechos de por qué. ¿Qué significa cada categoría 1, categoría 2, 3, 4, 5? ¿Qué hace que se forme un huracán? Los huracanes suelen empezar como ondas tropicales que se combinan con aguas oceánicas calientes según la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA. También pueden ser alimentados por tormentas eléctricas. El sistema meteorológico se desplaza hacia el oeste a medida que el aire cálido del océano se va elevando dentro de él y eso crea una zona de baja presión, lo que los meteorólogos dicen una zona de baja presión en la parte inferior, según explica la NOAA. El aire sube y se enfría y eso forma nubes y tormentas eléctricas. Los huracanes tienen vientos máximos sostenidos, la mayor velocidad promedio del viento en un minuto, en un momento determinado de 74 millas por hora o más. Si un ciclón tropical tiene vientos máximos sostenidos de 39 a 73 millas por hora, se denomina tormenta tropical. Si los vientos máximos sostenidos son de 39 millas por hora o menos, se denomina depresión tropical. Los huracanes suelen producirse durante la temporada de huracanes que en la cuenca atlántica tiene lugar entre el 1 de junio, como ustedes saben, y el 30 de noviembre. Estamos en la etapa pico, como le llaman, de la temporada. ¿Cuáles son las diferencias y las diferentes categorías de los huracanes? La escala Saffir Simpson clasifica a los huracanes del 1 al 5. Los huracanes categoría 1 van de 74 a 95 millas por hora en sus vientos y pueden traer vientos muy peligrosos y capaces de dañar incluso las viviendas resistentes. El huracán categoría 1 es el más débil y a partir de ahí las tormentas ascienden en escala. Si un huracán es de categoría 3 o superior, se considera un huracán de gran intensidad. Los huracanes de categoría 3 empiezan con vientos máximos sostenidos de 111 millas por hora. Tan pronto cruza ese umbral de las 111 millas, ya es categoría 3. ¿Qué tan peligroso es un huracán de categoría 5? Se le llama catastrófico. Un huracán de categoría 5 destruye casas, corta el suministro eléctrico en amplias zonas y aísla comunidades completas debido a la caída de árboles y postes de electricidad. También puede causar daños críticos en infraestructuras como carreteras, puentes y represas. Un huracán categoría 5 puede dejar inhabitables amplias zonas durante semanas o más. Un típico... ¿Y qué... ¿Qué tipo de destrucción causan los huracanes? La severidad de los huracanes, del daño causado por un huracán, depende de su fuerza y de dónde toque tierra, incluyendo un huracán categoría débil o relativamente débil, puede causar daños importantes y muchas muertes si golpea a una comunidad vulnerable o daña infraestructura clave. Un huracán de fuerza media como un huracán Jane, por ejemplo, en el 2004 en la Florida, causará daños devastadores en viviendas, infraestructura y la red eléctrica también suele producir o producir muertes por las inundaciones, accidentes, lesiones y otros trastornos causados por la tormenta. ¿Cuál fue el huracán más letal en Estados Unidos? El huracán de Galveston, Texas, en el 1900. Es el desastre natural más mortífero de la historia de Estados Unidos. ¡1900! ¿Cuánto hace de eso? Mucho tiempo. Según la NOA y otras entidades, la tormenta causó no menos de 8.000 muertes, destruyó miles de edificios y dejó cientos de millones de dólares en daños, seguido por los estándares actuales. Otros huracanes extraordinariamente letales en la historia reciente ha sido el huracán María, que mató a más de 3.000 personas en el 2017, y el huracán Katrina, que mató a más de 1.300 personas en el 2005. Esa es la historia, está allí escrita, señoras y señores. Es interesante esta información que ofrece la NOA y el periódico Metro nos la otorga. Interesante por demás, interesante por demás esta información de la NOA. Señoras y señores, estamos observando el radar que nos ofrece NBC en su página de YouTube. Está constantemente, 24 horas allí disponible. Ustedes pueden entrar y verlo. El radar, cómo se va manifestando, cómo se va moviendo. Repetimos, a las 7 de la noche aumentó una milla de traslación. Ahora va a 10 millas por hora en su traslación. Se mantiene con vientos de 165 millas por hora, que lo convierte en un huracán categoría 5. Luego, que había bajado a 4 nuevamente, adquirió velocidad de vientos a categoría 5. En la escala Saffir-Sinson, según la NOA y el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. Señoras y señores, nuestras bendiciones, nuestras oraciones están en nuestros hermanos puertorriqueños y los no puertorriqueños. Allí hay una multietnia, allí hay gente de todos los países del mundo atravesando por esta situación. Con todos ustedes nuestras oraciones. Gracias por estar con nosotros. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Este es tu podcast de noticias. Gracias por su conexión con nosotros. Síganos en todas las redes sociales. Gracias. Gracias.